Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo, y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de Atel Americana de Televisión. Son 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de las diferentes disciplinas deportivas a nivel regional, nacional e internacional. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma. Les acompañamos en esta presente edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper completo, tenemos que hablarles del béisbol de las grandes ligas. También tenemos que hablarles de la participación de nuestros venezolanos en las Olimpiadas de Londres 2012. Y también tenemos que hablarles del fútbol venezolano y del señor Salomón Rondón, que estrena nuevo equipo. Pero más adelante les hablaremos de eso. También tenemos que celebrar en el día de hoy el cumpleaños de mi queridísimo compañero Edwin Palma. Que en el día de hoy, bueno, celebramos tu cumpleaños Edwin. Felicitaciones en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Atel y de Idioma Deporte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, seguro que sí. Vamos a iniciar este programa, por supuesto, analizando el panorama de nuestros atletas criollos en Londres 2012. Los Juegos Olímpicos que ya están en su Ecuador, ya muy pronto vamos a estar disfrutando, por supuesto, de lo que será la finalísima, la clausura de estos Juegos Olímpicos que, bueno, han tenido ciertos altibajos, pero sin embargo hemos disfrutado una fiesta olímpica y deportiva de magnitudes extraordinarias. Lo cierto es que ayer Carla Magliocco, comenzando con el boxeo, el boxeo femenino, ayer Carla Magliocco avanzó a cuartos de final, lamentablemente, en el día de hoy, hoy lunes 6 de agosto, ya ha sido descalificada, ya salió de lo que es su participación en Londres 2012. Mira Edwin, se lleva diploma olímpico, ¿no tienes información acerca de eso? Sí, efectivamente, se lleva diploma olímpico. Varios diplomas olímpicos en estas olimpiadas para lo que son los venezolanos, estamos viendo a la venezolana Magliocco entrenando y preparándose para lo que eran estos Juegos Olímpicos, donde, bueno, lamentablemente, ya salió descalificada. Sí, señor, efectivamente, hoy perdía ante Marlene Esparza la norteamericana con tarjeta de 16 o 24. Decía Magliocco que básicamente dejó todo en el ring, pero la contundencia y el nivel de la norteamericana fue muy superior, por supuesto, a la pugilista valenciana. Y de esta manera se despide una de las grandes esperanzas en el boxeo femenino, como lo es Carla Magliocco, que ayer, por cierto, en el combate que sostuvo, fue nada más y nada menos que la segunda vez en la historia del deporte olímpico que dos mujeres se enfrentaban en el boxeo. Sí, señor, y tenemos que recordar que la venezolana ganó en el día de ayer clasificando de esta manera para la semifinal, pero hoy se vio descalificada. Muy seguramente la boxeadora norteamericana se llevará la precia de oro, porque si algo tienen nuestros atletas venezolanos en este sentido, es bastante mala suerte. Siempre les toca pelear en semifinales con el que termina llevándose la precia dorada. Sí, señor, otra triste noticia es el hecho de que Luis Liendo, lamentablemente, otra de nuestras esperanzas olímpicas que haya derrotado hoy ante su rival de Kazakistán, como lo es el señor Almadkes Vispayev, en lo que es la lucha olímpica. Lamentablemente no se le dio la situación a el señor Luis Liendo y sale de igual manera descalificado y termina su participación en lo que son los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También tenemos que hablar de la venezolana Daniela Larreal, quien no pudo en el repechaje y se despide de lo que son las Olimpiadas de Londres 2012. Sí, señor, lamentablemente, Daniela Larreal, nuestra máxima esperanza en el ciclismo, no pudo ayer en el repechaje y se despide de los Juegos Olímpicos de Londres y de esta manera pone punto final a su exitosa carrera de 22 años. Y de verdad que, bueno, desde Idioma Deporte queremos rendirle tributo a una de las máximas atletas de nuestro país, la azuliana Daniela Larreal, quien lo dejó todo durante cinco ciclos olímpicos, durante cinco participaciones olímpicas, no pudo, lo comentaba los medios internacionales y nacionales, me faltó siempre la medalla en un Juego Olímpico, pero, bueno, una exitosa carrera llena de muchísimas vicisitudes, pero también de muchísimos momentos bien interesantes. Por allí se habla de que quiere hacer incursionar a nivel político siendo ministra del Deporte en un futuro. Bueno, esperemos que sí, yo creo que Daniela tiene con qué, conoce lo que es el sufrir de los deportistas venezolanos y creo que tiene bastante que aportar para todos los atletas de este país, tenemos también que agregar unas precisiones. Y sobre todo, y quiero continuar con esto, Alberto, sobre todo es alguien que le duele el deporte venezolano, que siente en carne viva lo que sintieron estos atletas, muchos que no han tenido la suerte de ser apoyados por las instancias nacionales. Sí, señor, bueno, fueron cinco ciclos olímpicos, se despide en Londres siendo la novena mejor ciclista en la modalidad de Keiring, también tenemos que decir, y estas son algunas precisiones, que fue superada en el repechaje ante las competidoras Cuff Virgin de Francia y Canis Willi de Holanda. Sí, señores, siguiendo con mucho más de lo que fue el ciclismo olímpico, ya en la prueba del Omnium, lamentablemente, Carlos Linares tampoco pudo avanzar en lo que fue dicha categoría. Ayer llegaba en el puesto número 17 de la general el ciclista venezolano, el ciclista Carlos Linares, derrotó al chileno Luis Mancilla en el primer hit, pero luego no pudo en lo que fue la segunda tanda de competición y de esta manera también se despide de Londres 2012. También tenemos que decir que el venezolano Albert Bravo llegó séptimo en la semifinal de los 400 metros planos, el venezolano en el segundo hit de las semifinales de los 400 metros. Tuvo un tiempo de 46.22 segundos, finalizando por delante el surafricano Oscar Pitorius. Nada más y nada menos del surafricano Oscar Pitorius, como todos sabemos, quien corre con ambas piernas amputadas, corre con unas prótesis especiales para poder, por supuesto, tener un mejor performance. Y lo cierto es que Albert Bravo lo comentaba, quise dar lo mejor de mí, quise ponerle un extra, pero lamentablemente me di cuenta que los rivales que tenía en competición tenían un nivel sumamente alto y superior al mío. Bueno, habla a las claras de la humildad de este joven maravino. Sí, señor. Estamos viendo en este momento imágenes de Albert Bravo en lo que era su preparación para estos Juegos Olímpicos. Sabemos que puso su alma y un séptimo lugar, Edwin, yo creo que es más que respetable y estamos elevando el nivel de nuestros atletas en Venezuela. Y ese aún muy joven, sin duda alguna, Albert Bravo va a poner su nombre en la próxima cita olímpica de Brasil 2016. Dios mediante, sea así. También Jolimar Pineda avanzando en mucho más y quedó en el puesto 94 en el maratón recorrido en la ciudad de Londres. Sí, señor Edwin, y una muy buena noticia. Hoy llega a nuestro país el medallista de oro, el señor Rubén Limardo. Así que hoy hay celebración en Venezuela. Hoy llega nuestro segundo medallista olímpico. Y bueno, por acá celebramos lo que es su victoria, lo que es nuestra victoria y lo que es todo lo que incluye. Sí, señor. A partir de la una de la tarde, dentro de muy poco, va a estar llegando al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía. El señor Rubén Limardo, nuestro atleta dorado, sin duda alguna, en Londres 2012. Mira, Edwin, estamos viendo en pantalla al señor Hussein Bol, quien voló y se llevó nuevamente los 100 metros planos. Sí, señor. Definitivamente, qué talento. Muchísimas dudas habían en torno a la performance de Hussein Bol, pero ayer demostró que es el rey del atletismo, el rey de la prueba madre, como lo es conocida, los 100 metros. Y sin duda alguna, tuvo un nivel sensacional. El corredor jameiquiño, que por cierto, fue secundado, nada más y nada menos que por su compatriota, el señor Blake. Así que de esta manera, gran carrera. También Justin Gatling, hay que destacarlo, tercer lugar para el norteamericano, quien no había tenido todas consigo, estuvo retirado un par de años y volvió. ¿Y de qué manera? A la competición internacional, como lo es el atletismo. Mira, Edwin, récord olímpico con 9.63 en los 100 metros planos. Hussein Bol, el jamaiquino, se lleva nuevamente la medalla de oro. Así que bueno, un aplauso grandísimo desde aquí. Sin duda alguna que es así. También para finalizar este segmento olímpico en idioma de deporte, ayer Andy Murray coronó nada más y nada menos que su medalla de oro ante Roger Federer en el césped de Wimbledon, vengándose luego de la derrota en Wimbledon el pasado mes de julio. Así que Andy Murray le dio esta presea dorada a Gran Bretaña, por su parte en lo que fue el segundo cotejo por la medalla de plata. De esta manera, Juan Martín del Potro le dio a Argentina la victoria ante nada más y nada menos que Novak Djokovic, que viene en retroceso, pudiéramos decirlo, en su nivel. Bueno, aplausos para lo que son los atletas argentinos. También sabemos que las chicas del hockey sobre césped están metidas en la final. Las leonas, las leonas argentinas. Así que bueno, el nivel argentino muy alto como siempre. Así es, vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de idioma de deporte. Gracias por ver el video.